Bien, buenas noches para todos. Una vez más nos encontramos el día 4 de junio del 2014 aquí desde Montevideo. Yo, Bernardo Rosselli, estaré a cargo de la clase de ajedrez correspondiente ajedrez para principiantes. Agradecemos una vez más el apoyo de la red UCI Uruguay Sociedad de la Información de Antel, que abarca más de 228 centros en todo el país, al portal de ajedrez de bienestar universitario de la Federación Uruguay Ajedrez, que nos permitirá acercar el ajedrez a todos nosotros hasta fines de octubre aproximadamente, por ahí vamos a estar. Quiero pasar unos avisos, avisos parroquiales. Les cuento que mañana yo voy a estar a la hora 19, pero el viernes desde España, nuestro querido amigo, el maestro internacional, Daniel Rivera, va a dar la sesión. No tienen que viajar hasta Pontevedra, donde vive él, él vive en Galicia. Él va a transmitir desde allí. Y Daniel Rivera, maestro internacional, capitán del equipo olímpico uruguayo en el 2010 y en el 2012 y en el 2013 jugó el Panamericano con nosotros. Ahora en el 2014 va a ser el capitán del equipo femenino allá en la Olimpíada de Tromso. Es uno de los mejores docentes que hay en España y es uruguayo. Ha entrenado a varios chicos campeones de Europa, como David Recuero, Iván Salgado, que ganó el Iberoamericano. Daniel Rivera sabe todo de ajedrez. Dejó el Uruguay en el año... Se fue en el año 82 y después volvió intermitentemente y está radicado prácticamente hace 20 años que está ya casado viviendo en España. Entonces, el viernes va a estar él. Mañana va a estar yo y les recuerdo que el viernes 18.30 Esteban no va a estar porque va a estar aprontando y preparando la sala del campeonato en Antel, del torneo infantil de Antel, del campeonato nacional de las categorías. Le quiero contar, además, que... A ver qué otra cosa le iba a contar. No, no le voy a contar más nada. Vamos a arrancar a hacer hablar ajedrez. En Montevideo, dice Ditton. Sí, el campeonato nacional de categorías es en Montevideo. El campeonato nacional de categorías es en Montevideo y se hicieron los clasificatorios. Se hizo... Se vio el Uruguay en 7 u 8 zonas y se hicieron unos cuartos de final. Y después se hizo los regionales y ahora se hace la final. Serán 120 participantes. Se juega el sábado y el domingo. Y, además, esto es clasificatorio para el sudamericano que se va a hacer en la torre de Antel del 8 al 14 de septiembre. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a estar en el tiempo. También les voy a contar a los amigos de Nueva Albecia que mañana voy a hacer el nono de sacrificio de levantarme a las 6 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Que es una obra que yo no conozco. No sabía que existía en las 5 de la madrugada. Pero parece que sí. Dicen que a las 5 de la mañana parece que existe. Nunca lo vi en el reloj. Pero, bueno, voy a ir hasta Nueva Albecia a dar una charla. Yo soy el padrino de la escuela de ajedrez de allá de la ciudad de Nueva Albecia que funciona en la escuela del hogar. Les cuento que la clase del día de hoy dice la gran diagonal. Y voy a girar el tablero. Sí, ¿por qué dice la gran diagonal? Mira qué buena pregunta. Bueno, voy a girar el tablero. Vamos a mirar el tablero del lado de las negras. Acá dice girar el tablero. Ya lo giré. Bueno, lamentablemente las letras y los números todavía no lo hemos podido cambiar. Así que vamos a tener cierta dificultad con el tema de letras y los números. La primera clase que hablamos cuando hablamos de juego de posición estaba vinculada a las columnas abiertas. ¿Se acuerdan? Que era la clase número 3. La clase número 7 fue la columna semiabierta. Semiabierta. Y la clase, la de hoy, la clase número 11 estaría asociado a la gran diagonal. Y ahora viene una pregunta, mire qué pregunta genial que voy a hacer. La gran diagonal es esta. Porque el tablero tiene 26 diagonales, pero hay diagonales que son un poquito más chicas. Las que están al ladito de la gran diagonal son unas diagonales un poquito más cortas, ¿no? Que tienen, son de 6. Y hay una diagonal mucho más cortita. Por ejemplo, estas diagonales de acá, que están en los bordes, son diagonales de 2 casillas. Entonces tenemos diagonales de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7 como máximo. No, perdón, de 7 no, de 8 como máximo. De 7 es la que está al lado. No sabes contar, Bernardo. Bueno, más o menos. La gran diagonal tiene 8 y la de al lado 7, 6, 5, 4, 3, 2. Si las cuentan todas, le va a dar un número. Y te dicen, el tablero de ajedrez tiene... ¿Cuántas diagonales? Ah, voy a hacer la pregunta, ya me calenté. Piensen. Ah, estornudé, así que digan salud. Este, 64 diagonales. Gracias, Lenghi. Salud, me hace falta. Bueno, 2 saludes tengo y ya ahora voy mejorando. Donde consigue 3 salud, ya soy inmortal. No, 64 casillas tiene, pero la diagonal es un conjunto de casillas del mismo color. 14, dijo Lingen. Lingen es estudiante de ingeniería. Lenghi dice 26, Fabricio 26. Ajá, estudiante, sí. Muy bien. Espero que cuando seas ingeniero, calcules mejor los edificios. Si no, me avisás. No, este edificio yo hice el cálculo de la estructura. Este, bien bárbaro. Este, es una broma. Digo, yo sospecho que ya habrá aprendido. 15, dice Juan. Tengo 14, 26, 15. Yo creo que voy a jugar al 5 de oro. Porque tengo el 14, el 26, el 15. Ditón dice, puso Ditón 12. Así que también puedo poner el 12. Y 89 no entra, pero este 15, dice. Veamos. Yo le voy a dar un truco. Cuéntenlas de un color. Y luego, multiplican por 2. Entonces, y cuentan en un sentido. Cuentan, supongamos, voy a mover una pieza si se borra todo esto. No, 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 no. 12, tengo baño, cuente primero así, así no es. Hay que borrarlo, así. Después cuente en esta, otra de aquí. Primero cuente en este sentido, así. 26 dice Vincenzo y después cuenta en el otro sentido así para allá y para allá y después juegan allá y ya está entonces de una manera no, pero conté azul quiero contar blanco, pero es lo mismo en un sentido y en otro lo mismo claro, si yo cuento aquí tengo 1, 2 3, después voy a dar 4 5, 6 y después del otro lado en el otro sentido tengo 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 y 6 son 13, 13 por 2 26 en casi todas las escuelas del país porque en Maldonado da 16, en Melo da 28 en Montevideo hay algunas que dan 12 que se yo, hay de todo les cuento que son 26 yo no conté, pues lo dije a la clase pues lo dijo, ah muy bien, entonces Lengui se ganó un lo felicito por asistir a la clase pasada yo le ha dicho y le quedó el número 26, muy bien es un ejercicio sobre todo porque en ajedrez uno tiene que ir ejercitando la percepción y la visión de todo el tablero entonces esos ejercicios hay que hacerlos hoy voy a hacer una pregunta para embromarlos también pero voy a hacer más adelante para trabajar un poco les quiero contar que la partida de hoy está vinculada a la gran diagonal vi, bajé y guardé todas las clases muy bien Lengui porque no sé si las clases yo las voy a conservar porque las tengo que guardar en mi computadora pero nunca sabe uno cuando en la web en internet las terminan bajando algunas clases han salido muy bien algunas clases han salido muy bien otras no han estado tan inspirado pero la vida es así la vida es así les cuento la partida que vamos a ver hoy es de Laszlo Sabó contra Robert Fischer una partida que todos ustedes conocen mentira no lo conocen pero no importa les cuento que Leipzig se tuvo una olimpiada de 1960 yo no había nacido yo nací en 65 Leipzig es una ciudad de Alemania en aquel momento era Alemania mientras voy moviendo las piezas y vamos viendo la apertura tranquilito Leipzig es una ciudad de Alemania oriental yo estuve cerca de ahí y después por ahí leyendo alguna vez me enteré que Beethoven si no nació en esa ciudad vivió un buen tiempo y también vivían los abuelos de Simón de Ibarou Simón de Ibarou un alumno mío de Clubanco República y él estuvo viendo Leipzig un poco ahí que él nació en Alemania no sé qué tiene que ver Simón de Ibarou acá pero bueno les cuento un muchacho de Clubanco República que ya que ahora tiene el año 29 de Simón pero fue uno de mis primeros alumnos del club en el año 97 muy bien señores y señores de las negras están jugando una las blancas jugaron peón-dama y las negras están jugando la defensa la defensa me van a decir la defensa la defensa cuál qué defensa estamos viendo acá en esta posición Fabricio se ha ganado un correcto la defensa india de rey la defensa india de rey se trata de lo siguiente uno hace tres o cuatro jugadas rápido desarrolla el alfil por fianchetto voy a marcar el alfil en fianchetto se pone aquí en la diagonal si se quisiera marcar se marca ahí está el alfil aquí el caballo en la casilla que todos conocemos y hacemos muy rápido el enroque mientras permitimos que el rival organice un centro muy fuerte de peones ¿no? y ahora uno deja que el rival organice un centro de peones en las primeras cinco o seis jugadas pero enseguida uno tiene que salir a bombardear ese centro y tiene que golpearlo porque no podemos permitir que el rival nos domine también todo el centro recuerden que los peones unidos en el centro dominaban demasiadas casillas entonces nosotros no debemos permitir esto ¿de acuerdo? entonces nosotros deberíamos intentar golpear aquí en algún lado para para que el centro del negro sea más vulnerable y que yo pueda utilizar algunas casillas para mis caballos porque si no los caballos empiezan a aburrirse cuando no tienen casillas los caballos se ponen bobo no tienen se aburren entonces les cuento que que de los tres peones que están ahí magníficos del blanco dominando el centro hay uno que es el peón más vulnerable ¿qué peón de las blancas es el más vulnerable de esos peones que están avanzados? dos tienen ocho segundos para responder siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo el peón de D cinco el peón de E cinco el peón de E cuatro tenemos para todos los gustos vamos a pintar lo que tengo varios peones acá pero les voy a contar el peón que está más embromado en este momento es el de E cuatro bien como dice Moni ¿por qué Moni? ¿a quién más puso E cuatro? sí Lenny puso E cuatro ¿por qué Moni? el peón de E cuatro pintado de rojo porque tampoco es cuestión de decir cualquier cosa porque si no voy a pensar que están acertando todo tiene que tener un porqué nuestra vida tiene un porqué ajá solo está defendido por la dama correcto y está atacado y defendido una vez está mirado con mucho cariño afecto y comprensión por este alfil en la gran diagonal y no tiene ningún peón que lo proteja correcto Fabricio entonces manejamos el primer concepto que ya lo hemos hablado unas dos o tres mil veces de casilla débil una casilla débil es aquella que debe ser defendida habitualmente por pieza ¿de acuerdo? bueno acá Roberto Fischer o Bobby como le decíamos nosotros los amigos jugó aquí jugaría E6 que es D6 muy bien a ver cómo está el tablero en realidad es un E3 pero está al revés el tablero pero bueno lamento que el tablero esté mal y las las coordenadas me hayan quedado torcidas pero bueno la vida también es así en este momento él desarrolla el alfil acá no le robé una jugada al tipo acá lo hice jugar dos veces espera espera primero el alfil acá y después este peón acá y ahora este otro jugo la dama aquí muy bien Lengui tiene razón bien entonces acá hay un truco que hay que saberlo y hay que conocerlo este alfil vino aquí a mirar la dama con cariño afecto y comprensión a través de dos piezas que están molestando aquí pero si ustedes juegan esto esta jugada pierde un peón caramba juegan E5 y las negras pierden un peón y ahora vamos a manejar un concepto de cálculo hoy vamos a calcular también un poquitito porque la partida es bastante breve y vamos a aprender cuatro o cinco conceptos la gran diagonal es la clase del día de hoy pero ahora vamos a hablar por qué E5 pierde un peón y ustedes tienen que hacer un cálculo y sacar las cuentas es una secuencia forzada son tres capturas consecutivas no digan nada somos unos 12, 15 que estamos acá escuchando parece estar Carla ahí también pero Carla no se anima a a decir hola por lo menos Carla es obligación saludar cuando no porque si comes E3 te come la dama muy bien comes el peón yo como el peón voy a empezar a rayar voy a rayar un poquitito de amarillo tengo ganas de rayar amarillo Carla Carla ya dijo hola hasta ahora podés esconderlo y no hablar más porque Carla es muy tímida si peón por peón yo voy a marcar con verde las capturas del muy bien si come come que más Santi Santiago bueno si que más peón por peón peón por peón y dice te come la dama dijo entonces vamos a pintar de amarillo la captura de dama yo voy a pintar de verde que recupero la dama que más y ahora en ese momento imagínense mentalmente haber hecho las dos jugadas pintadas de amarillo y las dos pintadas de verde y cuál es la próxima jugada que va a ser el conductor de las piezas de color blanco si es que el blanco es un color cuéntenme a ver ajá esto es el ajedrez el ajedrez es parto de una cierta posición y me tengo que imaginar lo que hay más adelante eso eso es abstracción suena muy linda la palabra abstracción o sea que el ajedrez en definitiva por eso muchas veces lo podemos jugar a ciegas caballo g4 interesante anotate en el papelito ahí Juan un interesante caballo g4 Juan quiere jugar tuya Juan quiere jugar el caballo a esta casilla y amenazar a este peoncillo anotate en el papelito agarró un papelito y ponete interesante me gané un interesante h8 e8 traer la torre a la columna y pelear la columna segundo interesante muy bien Santiago veamos tenemos más opciones necesito más jugadas no me digan que les da trabajo las dos jugadas que dice captura peón por peón peón por peón y dama por dama torre por dama concéntrense ajá una jugada más c8 e6 si desarrollas el alfil pero creo que te lo capturan si pones si pones el alfil este aquí tú quieres jugar este alfil a esta casilla pero acá va a haber una torre en la columna d acá que pintó amarillo y te va a terminar capturándose alfil o sea que no me parece una gran idea ahí no te ganaste un interesante me tenés que devolver el interesante que te di hoy porque lo perdiste bien pregunto entonces no es es una pregunta ahí está entonces te devuelvo el interesante que tenías entonces la jugada que tú sugieres esa es imprecisa nunca es mala es imprecisa no hay jugadas ni buenas ni malas ni tampoco se dice que no bueno parece que nos hemos quedado solos o ya no no tengo más la grabación porque dos debilidades dice Lenghi bueno le voy a contar que la tercera jugada es parecida F6 C7 bien Lenghi acá le sugiere muy astutamente que todo terminaría con un salto de caballo aquí amenazando tanto este peón y este caballo que está clavado en esta diagonal ¿de acuerdo? entonces ese detalle caballo E4 es la jugada ¿no? no T torre E4 no caballo E4 o sea que la secuencia sería así ahora voy a empezar a mover las piezas así todos vemos más claro porque esto parece parece un micado hay tanta tanta flecha caída por todos lados ahí dije micado y creo que nadie sabe lo que es micado pero no importa peón por peón come peón por peón no quiere comer ahí comió peón por peón peón por peón dama por dama torre por dama si es anti sabe lo que es micado bueno caballo acá muy bien yo era uno de los mayores perdedores de micado de la historia del Uruguay y de Carmelo y de los alrededores bueno Ditton se va pero Ditton no te aflija que la clase te la voy a dejar grabada nunca le gané a nadie el Ditton yo tengo una yo tengo una mano muy delicada entonces soy muy sutil y siempre movía todo y perdía todo mi hermano me ganaban el blanco valía había un Celeste que valía 20 Chau Ditton suerte un día vamos a organizar unos torneos internet vamos a arreglar un sábado para pagar las partidas muy bien yo yo era perdedor buen perdedor de micado tengo otros juegos más que perdón soy muy bueno perdiendo a las damas también a las damas yo era un desastre jugando era la dama era malísimo pero sigo siendo además pero el ajedrez el ajedrez más o menos me revuelvo porque saben que hay un curso de ajedrez que pasa en la red UCI y este que está muy bueno les cuento que acá en este momento al haber una doble amenaza está jugada el dominó el dominó jugaban muy bien en los tres juegos había gente jugada muy muy bien el dominó acá por ejemplo la jugada que habría que hacer era caballo aquí y luego está el caballo por peón que yo les decía que les ganaba bien entonces por eso cuando un alfil se ubica apuntando a la dama no se tiene que hacer esa ruptura y Fischer hace la ruptura por el otro lado ajá vuelvo a armar la posición vamos a la posición ajá y mejor acá vamos a ver devuelve la dama a las losas C5 y él avanzó el peón acá y acá vamos a hablar de tres cosas número uno ha avanzado un peón señores y señores cuando un peón avanza ustedes tienen que pensar se les tiene que prender una luz y decir qué pasa cuando se avanza un peón y lo que tiene que venir a su mente es se debilitaron casillas y se fortalecieron casillas las casillas que se debilitaron las voy a pintar de rojo estas dos ya no hay más presión sobre ellas y ahora voy a pintar de verde las que se pasó a ser fuerte estas casillas se hicieron fuertes para el blanco se debilitó las pintadas de rojo ¿no? eso está claro y además está vinculado no solo a las casillas sino a las diagonales ahora voy a pintar de azul esta diagonal se debilitó ¿no? y pintó de amarillo que cerró por ejemplo esta diagonal un alfil si este alfil jugara en esta diagonal de algún momento se estrellaría contra unos peones puestos en forma de cuña les quiero contar voy a mover una pieza para que esto se borren todas las flechas peón que avanza Bilian Germe grau tomo 19 página 19 tomo 3 páginas 19 abajo a la derecha muy bien muy bien muy bien ahí voy ¿qué decía Sandy? ¿por qué no torre a torre la diagonal? y porque anda a saber qué dice la diagonal va de punta a punta está bien pero el asunto es que a veces uno se estrella ¿no? también puede ser de torre a torre esta diagonal cree que la escriba así ¿así quedás contento? bien voy a borrar bueno les quiero contar que bien dale bárbaro me gusta que estés contento les quiero contar otro tema acá dos le dije tres entonces ya dije uno leí gran diagonal otra cosa que se produce al avance de los peones o como están dispuestos los peones es lo que nosotros denominamos esto pintado azul ¿cómo se llama eso? que pinté de azul ajá digan algo boni ¿qué es eso pintado de azul? ¿qué significa eso que pinté de azul? estructura diagonal muy bien van muy bien los dos correcto ¿qué más? cadena de peones felicitaciones Juan ha dado con la respuesta Juan ganó tres puntos dos puntos para Santi y para Fabricio un día vamos a hacer un concurso de eso de dar unas clases y que cada uno tiene que adivinar la jugada y le vamos a dar puntuación yo voy a decir por 40 puntos tal cosa y bueno le vamos a le vamos a mandar de regalo libros de ajedrez una cosa así para que los lean no para que los pongan en el tenero para que se abaniquen yo sé que allá en mí lo hace calor y todo lo demás sí señores una cadena de peones y le voy a contar que acá hay unas cadenas de peones más cortitas ¿no? y si yo moviera voy a mover acá muevo este peón si yo moviera un peón así la cadena de peones esta es es bastante larguita ¿no? ¿se entendió? bueno la cadena de peones tiene sus virtudes y sus defectos como todos nosotros aunque nosotros tenemos más virtudes que defectos porque jugamos al ajedrez les quiero contar el tema número 3 que una cadena de peones pintate 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 de verde contra otra cadena de peones encajadas entre sí como los nudillos ¿no? acá ven los nudillos lo bueno acá estar acá que uno puede hacer un poco mímica y lo ven ¿no? como encajado como los nudillos se llama centro bloqueado son dos cadenas de peones que están enfrentadas entre sí que tienen grandes virtudes y grandes defectos las virtudes es que son rígidas los defectos uno de los defectos es que son rígidas o sea yo lo pongo ahí y los peones están puestos allí y los peones ya me marcan por donde tengo que poner las piezas recuerdan que la estructura de peones nos decía a nosotros que donde tenemos que poner las torres en las aviatas en las semiabiertas y ahora nos está indicando donde ubicar los alfiles y nos está indicando cual alfil es bueno y cual alfil es malo es un concepto que ya lo hemos manejado el alfil bueno y el alfil malo ¿se acuerdan? cuando di la clase magistral el viernes pasado sí señor fue el viernes pasado mostrando una partida brillante mía una vez más porque gané y las que pierdo que las muestren mis rivales debe haber gente por todo el mundo mostrando partida mía porque he perdido más veces que bueno tengo una llamada perdida me llamó a Ramiro me está llamando Ramiro que creo que está en Maldonado les cuento la cadena de peones es rígida y marca cual alfil es bueno y cual alfil es malo y nosotros decimos que los alfiles buenos son aquellos que se mueven libremente en las diagonales normalmente y tomen nota de esta frase los alfiles buenos normalmente son aquellos que cuidan los espacios interdentales de la estructura de peones supongamos curiosamente los alfiles de las blancas aquí los dos son buenos yo ubico el alfil acá cubre todas las casillas blancas que dejó dejaron los peones movidos pero además el alfil que está en la gran diagonal que lo debe hacer de torre a torre como le gusta a Santi observe que el alfil está jugando muy bien ese también en cambio vamos a encontrar que la vida del alfil este no es tan lindo lo vamos a pintar de rojo porque cuando no andan bien las piezas hay que pintarla de rojo como semáforo digo yo semáforo no sé manejar pero sospecho sí pero sé cruzar la calle así que este cuando dicen rojo no cruzar y normalmente uno no debería cruzar cuando no vienen autos aunque estén en verde bueno les cuento que el alfil este sería el malo porque se echó contra sus propios peones y el alfil de casillas negras voy a pintarlo de verde anda un poquitito mejor juega más lindo pero bueno como no hay felicidad completa y eso todos ustedes lo saben a pesar de haber alargado algunas casillas el avance del peón ganó una ventaja importante ¿qué ventaja ganó el blanco al avanzar ese peón? hay gente ahí porque están están muy están muy locuaces mis amigos Santi Juan Fabricio Lengui se nos fue se nos fue ditón pero este pero están me cubre más espacio felicitaciones Santiago se ha ganado un viaje mañana te agarre la la valija y váyase a la escuela se ha ganado un viaje felicitaciones gana más espacio y bueno ganar espacio nos permite tres o cuatro cosas la ventaja de espacio lo voy a decir hoy gana espacio y controla la casilla para el caballo correcto controla la casilla del caballo le voy a escribir lo siguiente este caballo ya no puede salir bien a esta casilla la ventaja de espacio me permite a mí mayor movilidad movilidad para que les quede claro también les permite mayor maniobrabilidad capacidad de maniobra maniobra flexibilidad y también nos permite ser más flexible en los planes porque podemos intervenir en los dos flancos flexibilidad después no digan que no lo dije cuando obtenemos una ventaja de espacio tenemos que conseguir eso tenemos todo eso a favor y este muchacho el conductor de las piezas negras tiene que tratar de volar este centro de peones pintado de amarillo y hay que atacarlo enseguida hay que atacar hay que atacar velozmente ese centro porque si no el blanco se te queda con el centro te controla todo y después no le ganamos a nadie porque nos quedamos sin espacio y no tenemos lugar donde ubicar las piezas entonces hay que atacar y hay que golpear las cadenas de peones para tratar de atacar una cadena de peones ¿dónde se ataca? conceptualmente ajá cuéntenme díganme algo la base felicitaciones la base bloqueada de la cadena de peones lo cual es razonable es esta voy a pintarla ahora va pintada azul base cadena de peones es esta y la base de la cadena de peones del negro es esta dijo Ninsovich entonces una ruptura podría ser el vértice Watson elemental entonces otro lugar una jugada podría ser esta una idea no es la jugada que se hace ahora pero la idea es que este peón venga a presionar aquí para que este peón ya abandone la defensa de este ¿se entiende? desarmás la cadena exactamente entonces es el eslabón de la cadena tú le atacas la base entonces ya el peón ya empieza a no tener problemas esto de cuento lo hacía yo cuando en la escuela había un muchacho que se hacía al vivo en la escuela yo fui a la escuela 11 de Carmelo lo cual ojalá que Carmelo esté esté mirándome alguien les cuento que había un muchacho que se hacía al vivo en la escuela porque el hermano estaba en sexto entonces se hacía el matón entonces armaba los líos y cuando le iban a pegar uno que estaba en quinto le iba a pegar venía el de sexto y lo defendía como sucedía habitualmente en la década del 70 se arreglaban las cosas dialogando conversando si en la dirección porque antes se arreglaban un poquitito vos me entendés pero resulta que al irse el hermano y pasar al liceo quedó el matoncito quedó solo entonces el matoncito era por ejemplo vamos a considerar que era el peón de D5 se hacía el vivo peón de D5 te haces el vivo te haces el vivo porque te defiende a vos el peón azul pero si el peón azul se va no pero tengo otro tengo otro hermano que es el peón verde pero si el peón verde se va también entonces el peón azul el peón que está pintado rojo se quedaría sin nada ¿de acuerdo? las blancas por lo tanto tienen que cuidarse de esas ataques en el centro la cadena de peones habitualmente se ataca en la base como bien dijo Lengui voy a pintar acá o bien en la punta y las negras a su base la van a atacar probablemente en la punta no no porque aflojarían la gran diagonal voy a pintar la gran diagonal de punta a punta pero si probablemente en el centro ¿estamos? en este momento Fischer rompió en el centro inmediatamente inmediatamente jugó acá maté mató bien se ha hecho una estructura muy rígida no me equivoqué no mató así comió acá de caballo este desarrolló el alfile acá este trajo el caballo acá este mató aquí y mató acá ahora hago una pregunta ¿tienen ganas de contar? ¿cuántos movimientos juegan las negras ahora? ¿cuántos movimientos disponen las negras en esta posición? no me digan uno porque ya sabemos que le va a jugar una sola ¿no? ¿cuántos movimientos válidos reglamentarios tienen tienen las negras en esta posición? ¿se animan a contarlos? ¿cuántas opciones tienen? cuatro dice Santi ¿te parece que cuatro? en total yo quiero en total no importa si son buenas malas o regulares la jugada ¿cuántos en total? Fabricio tiene un 27 Fabricio dice 27 yo todavía no conté 20 22 Carla se tiró un 22 ajá voy a contar voy a hacer un minuto de silencio bueno pónganse consigan dos votos iguales che pongan un número igual che ¿están todos mirando el mismo tablero? a mí me a mí me están embromando 20 21 23 24 alguien diga 24 y 26 ya estamos completos bueno vamos a hacer un minuto de silencio ya está digan algo serán por vencidos 24 22 Juan subió de 21 22 y que Santi sigue clavado en 25 Lengui no para bien vamos a darle a Lengui voy a nuevo carla ya está en 25 atención y es interesante este ejercicio porque de esta manera ustedes se van a ver que no están viendo la primera opción que tienen ustedes imagínense si las tiene que hacer el rival hay una jugada que pueden no estar viendo todas las que tienen que mirar y capaz que sea jugada buena y sea una jugada y no tenían la certeza de la jugada que tienen tipo Moni está en 24 Juan bajó 24 subió Juan va subiendo está creciendo lo de Juan yo lo veo Lengui está en 25 bueno yo voy a contar ¿puedo? ¿me largo? ¿o alguien quiere que dé un minuto más? voy cuento les cuento que el peón A se puede mover 2 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 tengo un 10 un 11 un 12 un 13 un 14 un 15 voy a devolver el peón un 15 tengo un 16 acá y qué más me falta tengo un 17 un 18 y un 19 y tengo un 19 y tengo un 20 un 21 un 22 un 23 un 24 un 25 y un 26 qué opinan ustedes le reen algo ahora empiecen a confesar si nadie puso 26 no puede ser empiecen a confesar cuál no vi no me comí el peón dice Carla correcto bien empiecen a confesar cuál no vieron confiesen confiesen si no no salen el alfil aún claro el alfil hacia atrás a veces puede no verlo y la movida del rey lo mismo que Carla muy bien y lo interesante es que al toque dijo 27 Fabricio y dijo 27 capaz que contó dos veces alguna movida habría que verlo a mí me pareció en un principio que pueden ser 27 después conté 26 mientras yo hablaba hablaba como loco viste pero tenemos revancha tenemos revancha no me comí el peón ni vi caballo F3 a D7 está bien con distintos detalles que uno tiene que ir viendo y manejando pero después voy a hacer una pregunta a la vuelta les sigo contando que este muchacho jugó así caballo acá la que no vio Juan la jugó en Roque en Roque caballo 5 y F4 que tienen que pensar ustedes acá cuando te juegan F4 que es lo que tiene que pensar ajá que tiene que pensar o sea que hay un poco de ruido estoy en casa y un poco de ruido pensar en sacar el caballo correcto se dio cuenta que le amenazan el caballo correcto que más que otra cosa tengo que pensar cuando mueven el peón que viene a nuestro cerebro que impulso eléctrico debe hacer correr los dos caballos amenaza F5 ajá todavía no tiene el impulso correcto pero en realidad lo que pasa es que hay que poner una sentencia ahí viste porque esto como un como si dice es una programación viste que se hace entonces pones en la celda pones suponete lo único que sé yo es de algo de Excel entonces pongo igual entonces hago una cuentita y después cuando cae un número ahí me lo multiplica por algo cuando mueven peón F4 creo que viene es verdad el F5 está ahí está en la bolsa pero que viene al cerebro nuestro cuando nos mueven el peón F4 no viene nada del cerebro bueno yo les voy a carguen esto entonces carguen esto tomen nota ahí nota mental y esto nunca se ha dicho cuando mi rival mueve un peón yo debo pensar que casillas debilita que casillas se hace fuerte que diagonal se abre que diagonal se cierra entonces ahí ustedes van a observar que al moverse este peón voy a pintar de rojo las casillas que se debilitaron porque el que movió el peón fue el rival ya el peón no vigila más esta ni esta pero esta si es grave no va a vigilar más ni esta ni esta y aparentemente esta podría ser un poquito más grave y la diagonal negra esta ya tenemos problemas la diagonal para aquel lado ahora la diagonal para el otro lado también entonces son distintos detalles que uno va agregando y ustedes saben que el ajedrez como todo en la vida es la suma de infinidad de pequeños detalles para que uno después termine tomando la decisión nunca se toma una decisión por una sola cosa sino que son una suma de detalles que nos hacen tomar determinadas decisiones si nosotros no manejamos solo por un solo atributo normalmente las decisiones serían malas digo pero este uno tiene que tomar las decisiones por varios atributos que uno que uno maneje en la vida y en el ajedrez en la vida ustedes hagan lo que quieran el ajedrez también bien el avance del peón me invita a comer el caballo y yo entonces para ahorrarme un tiempo mato el alfil y la dama come aquí y ahora juego yo dijo Fischer y Fischer jugó la torre primero expulsó este alfil porque Lengui decía bien que se viene este avance de peón entonces si viene ese avance de peón correcto correcto lo que dijo Santi se ganó un muy bien Santi así ya tiene dos muy bien muy bien expulsa el caballo y ahora la dama la dama se va a mover igual como queda todo grabado después pueden revisar y sumar todos los muy bien que tienen y después van al supermercado y con la tarjeta de puntos muy bien de las clases de Bernardo y con 5000 dólares pueden comprar algo acá les voy a sugerir les voy a pedir que me haga una jugada para las blancas no las negras una vez cada uno este juego ahora juegan las negras ya que ustedes ya asistieron a la primer clase de el juego de los elementos de la posición ustedes me tienen que decir que jugada hay que hacer con las negras acá primer clase la clase número 3 principiantes H6 es para que cuando tú me juegues F5 yo te juego G5 C3 hacia B5 me comen la dama Santi me comen la dama me hacen el fil por dama ¿qué querés meter? pero vos me querés hacer ganar o perder B5 otro que quiere jugar a B5 ¿tienen ganas que me coman la dama? me comen la dama ustedes no respetan las damas no respetan nada ¿qué pasa? regalan las cosas ¿qué hacen ustedes? ¿por qué no me regalan a mí los 5000 dólares que andaban ofreciendo? dijo bien Vicenzo y puso la torre acá porque buscó qué clase era y dijo columnas abiertas muy bien pongo la torre y voy arreglando voy mejorando las piezas ya quedamos ya quedamos ya quedamos en aquello de A B5 bien correcto tenés razón queríamos mover el peor A B5 te perdono Juan me parece muy bien la torre a mí que Juan me parece que dice Juan es Andrés estoy usando el nombre del hijo para bien sigo la torre la columna abierta y voy mejorando las piezas que ya lo dijimos en otras clases la importancia del ajedrez bien jugado la buena disposición de las piezas y ahora les voy a pedir el ejercicio que hicimos hoy quiero que me indiquen cuántos movimientos cuántos movimientos en la próxima jugada la 16 tiene el conductor de las piezas blancas vamos a contar de nuevo vamos a ver si acertamos alguno porque si no me parece que vamos a tener lío ¿no? así no hago el minuto de silencio corre su tiempo ya mueven las blancas cuántos movimientos posibles tienen las blancas a ver a qué vivo el 26 que no se dijo hoy lo dice ahora por las dudas Vichenzo 33 viene subiendo todo esto interesante 32 más interesante todavía muy interesante te joder 33 para mí que son más jugadas 40 46 Fabricio Fabricio le gustan los tengo que decir la respuesta bueno voy a contar yo veo 8 movimientos de peones acá 2 aquí voy a ir pintando los colores si se quiere pintar 2 4 5 7 8 el alfil este tiene 5 movimientos 13 el caballo este tiene 4 movimientos 17 el rey este tiene 2 movimientos 19 la torre esta tiene 6 movimientos 25 esta torre tiene 4 movimientos 29 la dama tiene para este lado y para el otro lado tiene unos 7 movimientos en 29 36 estoy en esta diagonal para un lado y para el otro tiene 5 más estoy en 41 y tengo creo que tengo acá 3 más estoy en 44 ¿me comí alguna pieza? ¿me olvidé de alguna pieza? Santi ya tiró 50 yo conté 44 no sé si me olvidé de alguna cosa yo creo que no la dama la marqué para todos lados 44 igual como esto queda grabado ustedes después pueden llamarme un día y decirme te equivocaste yo conté las CNN bien bien lo que pasa es que hay que saber no solo contar sino los colores entonces sabiendo cuál es la diferencia entre blanco y negro uno la vida podemos jugar al ajedrez esto no se quedó marcado ahí bueno no importa bien entonces vamos arriba y también las negras ¿cuánto te dieron las negras Lenny? contaste las negras en total cuando dieron las negras la negra puede estar en 26 es razonable lo que pasa es que la diferencia está en la gran ventaja de espacio hay una gran ventaja de espacio de parte de las blancas bueno les sigo contando que este muchacho trajo la torre aquí y ubicó la torre en esta columna esa jugada es imprecisa y Fischer atacó el flanco de dama y este muchacho cuando le atacaron el flanco de dama se mandó hizo alfil por caballo que es una desprolijidad y acá entra el capítulo de la gran diagonal el alfil está en la gran diagonal y acá la jugada que sugería Lenghi que parece esta jugada muy poderosa parece que la mano viene de peón por peón y te van a atacar a lo largo de la columna y te quieren hacer una ruptura pero cuando un peón se acerca a ti y enfrenta a un peón tuyo tú tienes tres opciones opción A comer peón por peón si yo hago peón por peón voy a decirlo de esta manera que es un poco grosera pero es gráfica es una porquería destrozás toda tu estructura de peones te quedó todo roto eso no me gusta segunda opción segunda opción no hacer nada entonces como me quieren comer este peón aquí el peón de G6 yo lo defendería puede ser una opción y la tercera opción es pasar que fue lo que jugó Fischer Fischer avanzó debilitó algunas casillas blancas recuerden lo que hay que pensar cuando se mueven los peones no me hagan enojar pero se hizo muy fuerte por las diagonales negras este muchacho jugó ahora peón acá y defendió el peón defendió el peón pero ahora tiene de punta a punta toda la diagonal y del otro lado vamos a encontrar que acá hay una cadena de peones y de esa cadena de peones vamos a encontrar que esta base es la más embromada ajá lengui se puede hacer una pregunta cómo no se va a poder si está con la cuota al día o la cuota al día y la DSL porque si no no me lo paga tenemos las 3 las 3 de la tarde tenemos las 3 que ah las 3 opciones ante un ataque ah está bien correcto está bien las 3 opciones ante un ataque me atacan con un peón me atacan algo lo puedo defender lo puedo mover o puedo capturar nunca veo el contraataque y en realidad tal vez debieras cambiarte los lentes esa es una opción yo creo que la posición de bloqueo más vale son 4 el contraataque como opción cuando me amenazan yo puedo contraatacar o no pero lo que pasa es que más sacó más allá yo tengo que resolver el problema está bien te anotaste ahí un interesante Lengui se ganó un interesante diciendo bueno una cuarta opción puede ser en realidad acá en ajedrez no hay nada absoluto eso está claro que todo suma les cuento que este se fue sobre el ataque el peón débil y trajo la dama acá a atacar el peón y a este se le ocurrió hacer esta pavada en vez de bajar la dama a defenderlo se puso bobo y jugó la torre aquí para tratar de lograr algún contrajuego Fischer captura dama por peón porque era muy difícil defender este peón digo no no era fácil no era fácil porque observen les quiero mostrar otra vez la posición acá hay un detalle interesante que tanto esta torre la torre pintate de verde torre la torre esta y la dama están interactuando sobre esta torre observen que mantienen el caballo clavado que no se puede mover y están mirando la torre acá y aparte hay una mirada sobre este otro peón que era bastante difícil de defender por ejemplo podría defenderse aquí pero bueno acá estaría el plan que sugería hoy Juan que era mover este peón aquí y este peón acá y hacer la ruptura y cuando él coma una vez ya empieza a tener problemas que entra a intervenir a participar la torre esta en el juego y ya me imagino voy a hacer jugar como 70 veces a las negras pero no importa que la dama juega por acá la torre invade en esta casilla y esto está feo esto se puso feo pero le retó como ideas no para manejar pero fundamentalmente quería comentarle vamos a poner bien las piezas quería comentar el tema de de cómo la gran diagonal ayuda a pesar de que no hay nada para comer en la gran diagonal pintada de amarillo no hay nada para defender no es fácil que la torre venga a defender acá ni tampoco el caballo pueda venir a jugar para este lado ¿de acuerdo? entonces el debilitamiento de las casillas me sirve a mí para ir e intentar amenazar las cosas que están al lado que eso después lo convierte en algo difícil de defender Sabo sacrificó el peón pensando que con eso iba a tomar la iniciativa entonces juega aquí regala un peón y después va a tratar de hacer un ataque al rey con virulencia va a jugar aquí y acá y ahora los invito hoy la clase se hizo un poquitito más larga vamos a estar tres o cuatro minutos más y no se enojan jugó este pibe Fischer y encontró una jugada más que interesante y los invito a encontrar la jugada con las negras saco como y defiendo saco como y defiendo si no contraataco correcto ahí está Lengui que pone su su pone su entonces se abrió la puerta se cerró la puerta en esta casa pasan esas cosas bien les cuento encuentro la jugada de las negras la jugada que termina siendo decisiva esto es solo para tácticos para gente que mira todas las jugadas raras que hay en el tablero no para los que dicen 22 cuando son 45 jugadas sino son los para los que dicen para los que dicen 90% de las jugadas si fueran 30 jugadas tiene que ser 27 C3 a E5 C3 que tengo si tú me das este jaque Santi yo capturo con tu caballo con mi caballo te capturo el alfil y tu dama sigue estando amenazada así que no te conviene pero es una jugada interesante la intermedia pero en este caso no sirve pero está bien saco y contraataco muy bien saco y contraataco bueno más jugadas preciso necesito la jugada que es decir esta jugada es una bomba ajá contraataco y listo es la posicional me calenté bueno es bueno calentarse todavía con el frío lo que hace está muy bien pero como ajedrecistas uno debe ser racional y sereno para tocar para jugar ¿qué jugás? Lengui desviación bien Lengui nos está indicando ya cuál es la jugada la dama esta está trabajando defendiendo esta torre esta torre ataca a la dama pero Lengui nos está sugiriendo esta jugada que la torre ataca a la dama y entonces si esta dama captura a la torre esta dama capturaría la otra torre entonces es una desviación de la pieza defensora o sea que Fischer en este momento jugó torre acá es una jugada al vacío la torre ahí al vacío amenazando la dama en una casilla que debilitó cuando jugó F4 eso te pasa por debilitar casillas si hubiera movido piezas como dijo Bernardo lo que pasa es que Sabó no podía asistir a las clases nuestras por varios motivos una es que el torneo se jugó en 1960 en la Olimpíada de Leipzig como les comentaba y estamos en el estamos en el 2014 ¿no? hace 54 años o sea que no creo que podamos avisarle les cuento que al hacer esta jugada este muchacho hizo dama por torre y este hace dama por torre y ahora van a comprender que la dama pintada de verde está en una situación privilegiada está en una situación privilegiada machacando sobre la base de la cadena de peones que para hacer esta mira con cariño afecto y comprensión a este caballo y la posición es más que interesante este caballo no puede moverse porque si a este caballo se le ocurre irse entonces aparece un tema táctico que le hemos hablado unas 200 o 300 veces piezas clavadas ¿de acuerdo? ¿voy bien? bueno en este momento ante ese peligro inminente de que le claven con el alfil la dama en la diagonal esa huyó con el rey profilaxis como se dice en ajedrez y ahora Fischer va a ganar en dos jugadas la partida de una manera muy elegante y después la vamos a seguir trabajando esta es otra de las partidas que yo las voy a juntar con todas las primeras que vimos en las distintas partidas que vimos columnas semiabiertas columnas abiertas y y esta de la gran diagonal ¿cuál es la técnica para imponerse en esta posición donde ya yo ya logré un peón de ventaja y tengo una muy buena actividad de las piezas? este muchacho Fischer se dio cuenta que había que poner todas las piezas en juego y ya logró que una muy bella dama ¿no? el rey este está un poquitín desprotegido pero nos falta la torre la torre esta quiere participar del juego y acá está un poquitito el arte cómo hacer participar el rey en la paratina en esta partida el rey no la torre el rey puede estar débil el rey está el rey está un poco débil cerra la puerta por favor cerra estoy 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 en la grabación estoy en la grabación perdido acá va acaba de entrar Federico que me iba a decir algo pero estamos en el final de la clase entonces la torre va a la columna abierta ¿cómo hago para que la torre vaya a la columna abierta Lengui? debería tal vez traer el rey aquí y traer la torre acá ¿no? correcto razonable ¿no? razonable ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer así esa puede ser una idea pero mirá como juega Fischer juega Fischer juega y sorprende con esta jugada es una idea muy muy interesante trabajando un tema que lo hablamos el día de hoy viene a machacar sobre la base de la cadena de peones curiosamente no es la base bloqueada la base bloqueada es esta pero esta base tampoco se puede mover mucho es una base bastante rígida acá jugó a esa jugada jugó aquí intentó atacar y Fischer avanzó con este peón y ya pueden apreciar que este peón se puso interesante con ganas de coronar en tres jugadas y en este momento este muchacho el conductor de las piezas blancas abandonó y le voy a decir lo siguiente armen esta posición en sus tableros háganlo esto en sus casas y traten de ver el por qué abandona este muchacho Laszlo Sabó ustedes seguirían jugando y todo lo más y tal vez no lo vean pero los invito a que trabajen un poquitito ustedes en sus casas si no siempre Bernardo le tiene que decir todo y Bernardo no va a estar toda la vida al lado de ustedes va a estar solo unos seis meses trabajando haciendo ajedrez desde distintos lugares del mundo esto ha sido todo por hoy los invito a que continúen trabajando en el tema agradezco mucho la atención yo me divierto bastante hablando un poquitito de ajedrez con ustedes los invito a que presencien la clase del día de mañana a la hora 19 que voy a estar yo vamos a hablar algún temita más de apertura un día alguien me puede sugerir qué apertura podemos trabajar y podemos mirar algo y les puedo sugerir alguna partida modelo para que se pongan a estudiar mañana voy a pensar algo de mi parte los espero mañana a la hora 19 les cuento que el viernes no va a estar Esteban a las 18.30 pero si va a estar Daniel Rivera desde España de Pontevedra pueden preguntarle hablarle mandarle saludos dicen que Bernardo Daniel Rivera lo queremos muchísimo acá en Uruguay nos estamos viendo muchas gracias a la red UCI de Antel por el apoyo que nos brinda la red UCI de Antel con 228 centros en todo el país al portal de ajedrez de bienestar universitario de UDELAR y a la Federación Uruguaya que nos ayuda para todo esto y a ustedes por estar ahí porque si no esto no tendría mucho sentido y la próxima vez pueden no enseñar pueden no hablar no comunicarse pero siempre hay que saludar para saber cuántos somos y este estaremos en contacto estamos bueno suerte para todos chau 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 chau